Inventor 18B-10013 corresponde a una camioneta Renault Duster modelo 2013 color blanco Presenta daño en la parte frontal Su fascia da rota igual que su parrilla y sus faros, su refuerzo doblado, marco radiador dañado, parte superior El cofre dañado El motor aparentemente completo, cuenta con su batería Caja de fusibles y computadora Radiador, condensador, tolva y su ventilador prensados Su fascia cuenta con su faro de niebla izquierdo Las llantas un 40% de vida, la salpicadera doblada Su parabrisas estrellado cuenta con su antena Las puertas ligeros rayones igual que el espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela La camioneta es estándar, cuenta con estéreo original Una puerta Tallada del filo Varios rayones en la fascia trasera Cuenta con su gato Unas señales de carretera Y su llave de ruedas Una cuenta con llanta de refacción El costado derecho tallado Llantas un 50% de vida Las puertas presentan varias abolladuras Ambas puertas El espejo completo La puerta delantera también tallada La salpicadera descuadrada Cuenta con su faro de niebla derecho La salpicadera El espejo La salpicadera Las puertas La salpicadera El espejo Las puentes Cada salpicadera Sinfahren Usar. Dos Dos Espanyol